Ay, ¿cómo tú estás, mi amor? Oh, bien, bien, mi amor, ¿cómo tú estás? Ay, ¿cómo tú estás? Sí, pero cuando ya se lo veo... ¿Eh? ¿Qué? No, hablando solo. A ver, claro. Y Paco, ¿tú no lo has dicho? Ay, ¿qué traes? ¿Puedo comer un chico? No, 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 no le pongas la mano al jugo. Ay, pero tú sí te has puesto hambrienta, por eso es que yo estoy así. No, 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 no le pongas la mano, no le pongas la mano a mi jugo, no le pongas la mano. Pero si tú quieres un trago, bébetelo. Ay, que lo mío es tuyo. No, no, bébetelo, tú sabes que lo tuyo es... ¿Otro chico, a favor? Sí, pues yo tengo chico, ya me quito. Bien, ya, terminate. Ponlo allí. No, mira, hay un chico. No, no, no te preocupes. Ay, Dios, pero mira, ¿qué tenía eso? ¿Eh? Un juguito. Ay. ¿Qué tenía esto? Ya, pues yo te voy a decir qué tenía eso ahorita. ¿Qué tenía? Ajá. ¿Qué tenía eso, papi? ¿Qué tenía eso? Sí. Lo voy a decir ahora. Ay, Dios. Lo voy a decir ahora, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Lo voy a decir ahora, ¿qué tenía? Ay, no, pero no. Ahí. Ahí es que te quiero. ¿Qué tenía? Ahí es que te quiero ahora. ¿Qué tenía? Sí, ¿cómo que qué tenía? Ahí es que te quería. Sí, papi. Sí, 민 areb. Sí. Para mí, sí. Boring el humor. Sí. He, he, hey. Boom. Sí,raste atención ab dragons. Ah, ahí, Dios. ¡Gracias!